Hay quienes dicen que Meghan Markle se sacó la lotería y quienes cuestionan la e-distribución de la riqueza luego de enterarse de que la ahora nuera de la reina se fue a Nueva York a celebrar su Babysower con amigos y gastó cerca de medio millón de dólares. La ex actriz que ha sido comparada y por lo mismo defendida con la princesa Diana, hizo un viaje de cinco días en los que se hospedó en el hotel de Mark L. Más caro de Nueva York. Las cinco noches costaron más de 15.000 de dólares. La duquesa viajó en un avión privado de ida y vuelta con un costo de 250.000 de dólares. Con sus amigas Amal Clooney y Serene Williams. A ello hay que sumar los vehículos exclusivos que la desplazaron por Nueva York y el pago a su equipo de seguridad que la siguió a todos lados. Uso de pipas por desabasto le costó 487 MDP a Pemex la ex actriz embarazada de siete meses y alabada ya con varios premios por su postura feminista y sus discursos demuestra todo. Menos sencillez pues almorzó en el hotel de Surrey, se fue de compras y cenó en el exclusivo restaurante de Polo Bar. Sus amigas Amal Clooney y Serena Williams le organizaron la fiesta en el penthouse del hotel de Mark cuyo alquiler por día cuesta 150.000 de dólares. Flores, un naranjo, un carrito de algodón de azúcar son algunos de los detalles que disfrutaron las famosas. Esta cuna de 380 dólares fue uno de los regalos. Foto, mega, de Grosby Group para amenizar la velada. Contrataron al arpista Erin Hill por un costo de unos 550 euros y aunque los británicos no vieron con buenos ojos el gasto excesivo, el palacio de Kensington dijo que fue financiado de manera privada, con información de ¿Quién y el confidencial?